La mayoría de quienes se acercaron a estas instalaciones lo hicieron sin integrarse en grupos. Estamos hablando de más de 18.600 personas. El segundo colectivo más numeroso es el de escolares, 13.164 personas en concreto. Y en conjunto los parqueches han organizado 75 actividades guiadas en los entornos naturales en los que se enclavan. Actividades que han recibido una nota media de 9,4 puntos por parte de quienes han participado en ellas. A tenor de estos datos podemos decir que los parqueches se han consolidado como uno de los pilares de la educación medioambiental de la Diputación Foral de Vizcaya. Y en un referente educativo en el que desarrollar cuestiones recogidas en el currículum escolar. Son además un lugar atractivo para el ocio sostenible. Hori ze, esaten deuskue, datu horrek, parquetxeak foru aldundiaren ingurumen eskuntzaren zutabe zendoetariko bat dirala. Eta eskuntza erreferente bihurtu dirala eskola kurrikulumean jasotako gaiak garatzeko. Eta gainera, ba, toki erakargarriak dirala aizialdi jasangarrirako.